¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? De verdad que el honor y el placer es todo suyo Tenemos a Fran Evia aquí entre nosotros, un aplauso a ver ustedes, pendejos Eh, bravo, me lo merezco Les saludo a todos ustedes que nos ven en casa o en canales piratas, chinguen a su madre Está con nosotros de invitado el día de hoy el señor ¡Fran Evia! Quédense los morbosos y si son delicaditos váyanse a otro episodio Y por delicaditos no se refiere a gays Y chinguen a su madre No, gracias por acompañarnos Sí Hoy se graba el programa con público Sí, tenemos a un par de personas que están grabando un documental sobre el tío Robert Ay, hijo de su puta madre Grabando un documental sobre el tío Robert De su puta madre, estoy mamadísimo Guau, ¿cómo ya se acabaron los temas para los documentales, no? Cada mamada, cada mamada que se hace Era eso o el pan sin orillas Sí, no Lava Aparte de Coda, ¿a quién más mandarías, por favor? Ay, a ver, una banda mexicana No, no tiene que ser mexicana, ¿no? No, iberoamericana ¿Con qué sea en tu idioma? Vilma Palma e Vampiros Ah, dale Oye, a ti te toca presentar al participante más importante de este programa Claro que sí Damas y caballeros, está con nosotros aquí en el estudio Mauricio Clark No, está con nosotros Cabrón Como la presentación de PowerPoint de AMLO ¿Sí lo vieron? Hizo una presentación de cómo van los avances del aeropuerto de Santa Lucía Pero en PowerPoint Y con estos efectos de que ya sabes Desde una esquina se arranca la página No mames Lo voy a hacer yo Dejen mejorlo unas horas No, qué vergüenza Yo espero de verdad Que al responsable de ese video No le hayan firmado sus horas de servicio social Se lo merece Como cuando la gallina tiene sus pollitos, los huevos Y los emporia Así estamos nosotros Emporiando Les saludo a todos ustedes que nos ven en casa O en canales piratas Chinguen a su madre Está con nosotros de invitado el día de hoy El señor Fran Evia Bueno, es para mí Bienvenido a tu casa hermano Muchísimas gracias Qué emoción de estar aquí Qué fresco se te ve Usted en casita no está viendo Pero no traigo pantalones Sí, sí Y qué interesante Como yo pensaba que antes de los 30 No se les colgaron los huevos de esa manera Sí Pero son huevos Me los pisé sin querer Espero en Dios Si no un guajolote está extrañando sus cachetes En este momento Es que nadie los emporió Bienvenido a tu casa Muchas gracias Muchas gracias Qué chulo que nos acompañes Volviendo a Vilma Palma Me encantaría Me encantaría alguna vez verlos en vivo Nada más para gritarle Cuidado Vilma Palma Detrás de ti hay unos vampiros Cuidado Es publicidad para nuestros amigos de Aguanta la Vara Que lo están haciendo muy bien Y cada vez les está yendo mejor Sí, la verdad es que sí Pues el tema del día son Cosas verdes Este programa va a quedar muy bueno en seis meses en Aguanta la Vara Fran Evia, Cosas Amarillas No, de hecho voy mañana Fran Evia con el tema Cosas Amarillas Pero vente de verde mañana Gracias Vamos a llegar al lugar ochenta y siete en Spotify Muchas gracias Uy Fue difícil Pero bueno Seguimos subiendo Seguimos subiendo Muy bien El anecdotario de hoy Es sobre Pues aproaches que hayan tenido ya sea con una chava o con un güey y que la hayan cagado Su peor como intento de ligue Su peor intento de ligue Es correcto Hace un par de años en la universidad veía con frecuencia a una chica muy guapa y agradable de otra facultad No, desde ahí ya es falsa O sea, no que es de Ecuador No es cierto Un saludo Mi gente de Ecuador Universidad Luego uno se burla de otros países de Latinoamérica Y son más cabrones Y llega así Está bien chido Nos pasó en Guatemala, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Que llega así es como Guacanda 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 Sí, guacanda Atendido por chiapanecos Bueno, se supone que los hombres son los infieles y las mujeres nunca son las cosas Yo tenía esa idea, eh, digo, por lo que veo en Twitter y eso la mujer jamás con los cuerpos Dos cosas de infidelidad en las últimas semanas y me tengo que poner al tiro Pero todos me han dicho que las redes sociales Las dos personas que me dijeron de infidelidad me dijeron, güey, ahorita las redes sociales son lo más peligroso Y yo, ay cabrones Pero en qué se va O sea, son las redes sociales O sea, en sida, en sida En sida y pelear con osos Satélite como que es un suburbio en el que solo vive gente Y luego van y trabajan a otro lado Entonces ya, este, cuando vas y descubres las mieles de la gran ciudad Tuneas ahí tu coche Y luego regresas a tu aldea y miren putos Pero tú saliste, tú te apuraste, ¿no? A tus estudios Sí Te dijiste porque a los 21 voy a tener cáncer A los 21 tengo que tener cáncer, así es que no puedo reprobar ni un año porque necesito avanzar rápido en mi vida Pero sí, sí saliste bien preparado o saliste muy verde Volvemos con más en la hora feliz Por ejemplo, aquí dicen la caca verde ¿Te ha pasado que cagas verde y que te dices, ah, que habré comido que cagué verde hoy? Saca de onda, ¿no? Sí, sí dices ¿Cuál ha sido el peor beso que les han dado? O sea, esos que dices, híjole, es que estás besando tan culero que no tienes que dar nombres, Fran No, bienvenidos a un podcast de Silvia Olmedo ¿Con qué frecuencia te masturbas? O sea, ¿con qué frecuencia de jalones? Sí, de seis jalones por segundo Como a 300 watts El metal, los barras, las escalones por segundo ¿No es el peor beso que el silvia oles? Gracias por ver el video.